¿Qué es la mariposa monarca? Increímos a la mariposa monarca, que es un individuo muy importante de la naturaleza como nosotros lo somos. ¿Qué es la mariposa monarca? Es una especie muy bonita, pero también está en peligro de extinción. La mariposa monarca siempre pasa por la tierra de Zapalina. ¿Qué es la mariposa monarca? Somos una parte muy chiquita de un mundo tan grande. ¿Qué es la mariposa monarca? 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 ¿Qué es la mariposa monarca?